Listo, David. Gracias. Buenas noches con todos los presentes. Bienvenidos a Casa de la Literatura Peruana. Buenas noches al profesor también Miguel Pachas Almeida. Por motivos de salud, no nos acompaña el día de hoy Daniel Tittinger. Sin embargo, en la medida de lo posible, podríamos comentar, ustedes también se han leído el texto, también pueden tener algunos comentarios, algunas preguntas sobre el libro de Daniel Tittinger. Pero está con los fotos del profesor Miguel Pachas Almeida, autor de, entre tantos libros, el libro que hoy día va a ser el tema de preguntas, profesor de debate, que es el libro Yo que tan solo he nacido, una biografía de César Vallejo. Antes de empezar, voy a presentar al profesor Miguel Pachas, con una breve hoja de vida. Miguel Pachas es licenciado en Educación, Especialidad Biología y Química, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. La Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco le ha otorgado los reconocimientos Piedra Negra sobre una Piedra Blanca en el año 2007, y Laurel Trilce de Oro en el 2008, por su labor de difusión de la obra del poeta César Vallejo. Ha publicado Giorget Vallejo al fin de la batalla, César Vallejo hizo América Hispana, anécdotas y curiosidades de César Vallejo, y el libro que les mostré hace unos segundos, y yo que tan solo he nacido, una biografía de César Vallejo, con el cual hoy día se va a comentar. Bueno, este evento se da en el marco que estamos haciendo sobre las conversaciones tituladas Archivo y nuevos estudios sobre Vallejo, sus otras biografías. Entiendo que la idea va porque se ha hablado tanto, profesor, sobre Vallejo, se ha dicho tanto sobre Vallejo, que uno se puede preguntar qué más se puede decir, y creo que los libros, tanto de Daniel Tittinger como de Miguel Pachas, nos dicen que sí hay algo más que decir sobre Vallejo, o en caso que no haya, hay opiniones nuevas que se pueden dar en base a estudios que están apareciendo recientes sobre la vida de César Vallejo. Pero hablar sobre biografía es muy amplio, porque tomen en cuenta que el libro de Miguel Pachas dice una biografía de César Vallejo, y el libro de Daniel Tittinger dice retrato del poeta César Vallejo, aunque cuando lo entrevistan dicen que es biografía, no sé si se ha habido un error ahí o qué pasará. ¿Qué es biografía? ¿Qué es retrato? ¿Qué es biografismo? ¿Qué es semblanza? Voy a hacer un breve repaso, profesor, algo chiquito para empezar con las preguntas y hablar de frente tal vez con las preguntas que también ustedes tal vez tengan. Bueno, el tema de la biografía es muy amplio, ya desde la Grecia Antigua, ya los filósofos Aristóteles y los demás se encargaban de elaborar pequeñas, entre comillas, biografías sobre personajes ligados a la filosofía. Se considera, pero, que uno de los iniciadores es un tal Aristóxeno de Tarento, que según los críticos, más que biografía, hacía chismes, no tanto la vida de personajes. Con el paso del tiempo, en la Edad Media, hay una suerte de boom, entre comillas, sobre biografías de santos, de religiosos. Ahí nace la llamada hagiografía, es hablar de los religiosos, de los curas, de los santos, pero con una suerte de fin ejemplificante, para que los fieles y la sociedad tengan a un símbolo presente, repito, un santo, un religioso, y lleven su vida por este rumbo dictado. Cuando llegamos a la biografía en sí, del Relacimiento para adelante, siglo XVII, siglo XVIII, ya se empieza a hablar de personas no necesariamente religiosas, de personas tal vez laicas, se habla ya sin tanto romanticismo, se habla con más realismo sobre la vida de estas personas, inclusive en el siglo XIX nace la llamada, no biografía, sino la psicografía. Entonces estaba ya habiendo un boom sobre estos temas, pero el boom, el auge en sí de la biografía aparece en el siglo XX. Ahí van a tener ustedes libros que hablan tal vez sobre personajes como Stendhal, Balzac, Flaubert, que ya hay una… el público tiene un interés por saber quién es este personaje, qué es este personaje, dónde nació, qué hizo, cómo escribió, cómo murió todo esto. Entonces viene la pregunta, ¿por qué nos gusta tanto leer la vida de estos personajes, sean escritores, artistas, actores? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que nos impulsa a consumir biografías? O también las autobiografías, que también es un tema aparte, igual de amplio que la biografía. Entonces ahí los investigadores y la crítica dicen que al hombre moderno le interesa el yo, el hombre moderno siente que un modo de… este hombre moderno que de por sí está barrado por las guerras mundiales y por varios descubrimientos que se hicieron, necesita volver a constituirse en un solo uno, ¿no? Y un modo de restablecer su identidad, entre comillas, barrada, rota, perdida, es leyendo pues biografías o autobiografías, eso es lo que más o menos la crítica dice, lanza. Sin embargo, considero que tal vez es, y sé que es uno de los profesores muy demandantes, que significa investigar, recabar información, leer mucho sobre Vallejo y también es César Vallejo, yo sin ánimos de endiosarlo, es como escribir algo, entre comillas, nuevo sobre Shakespeare, Cervantes o algo así. Ahí estaba rebuscando, viendo algunas citas de escritores, entre comillas, famosos sobre la biografía y me encontré con algunos apuntes interesantes, no a todos les gusta que… no a todos los escritores les gusta que hablen sobre su vida, claro, hay más chances cuando ya está muerto, pero cuando está vivo no. El escritor que también leía a Vallejo, Anatole Franz, decía, un buen retrato es una biografía pintada, ¿no? ¿Qué es un retrato, no? Como está en el libro de Tittinger, un retrato vendría a ser algo así como la descripción física, externa e interna de un personaje determinado, lo físico, en retórica, es la prosopografía, lo moral, lo interno, es la etopeya, la unión de ambos elementos nos va a dar un retrato, yo siento que el libro de Tittinger sería una biografía, no un retrato, nos dice retrato, pero no está acá para que él nos explique esto, ¿no? Por otro lado, un semblante es como un retrato, pero con datos biográficos, pequeños o menores, ¿no? George Bernard Shaw, el gran escritor amigo de Hitchcock, decía, cuando leas una biografía, ten presente que la verdad nunca es publicable, es la opinión de George Bernard Shaw, ¿no? Y Oscar Wilde decía, algo que me removió, decía, los biógrafos son la peste de nuestros tiempos, dice, ni más ni menos, todos los grandes hombres tienen sus discípulos, más siempre es Judas el que escribe su biografía, ¿no? Y, claro, es la opinión de Oscar Wilde. Y antes de pasar a las preguntas, quisiera cerrar esta breve introducción, profesor, con una cita también de un lingüista español que se llama Daniel Madelenat, que creo que habla mucho de la labor de los biografistas, ¿no? Dice, toda estrategia biográfica resulta incierta y aleatoria porque se desarrolla en un medio complejo, evolutivo, con su mitología, sus tradiciones, sus valores, o sus vacas sagradas, sus prejuicios, sus estereotipos, y también su sed de escándalo y de denigración. El ideal sería respetar la memoria haciendo al mismo tiempo historia con los documentos, las teorías, los conceptos y los códigos interpretativos actualizados. Cierro esta breve introducción y quisiera empezar con una pregunta muy, muy general para luego un poquito aterrizar con otros temas que usted puede proponer o que también el público nos puede proponer, ¿no? ¿Qué nuevo decir? ¿Qué temas nuevos hablar sobre César Vallejo después de que Espejo, Monguió, Larrea, la misma Yorgiá, como indica en su libro, han hablado sobre el poeta Santiago Chukino? ¿Qué de nuevo decir sobre Vallejo en estos tiempos, profesor Pachas? Bien, gracias por la pregunta. Antes, buenas noches con todos. En primer lugar, quiero agradecer a la señorita Milagro Saldarriaga, directora de la Casa de la Literatura, y a su equipo por invitarme esta noche a dialogar un poco sobre César Vallejo. Bueno, ¿qué novedades trae esta biografía con respecto a lo que publicaron tanto Espejo Esturrizaga o Juan Domingo Córdoba, ¿no es cierto?, y otros estudiosos que ha tenido el poeta. Creo que el trabajo que yo he buscado emprender en esta biografía, a diferencia de los otros, es tratar de analizar de alguna manera un poco objetiva, lo más objetivamente posible, las diferentes facetas del poeta. Por ejemplo, me dediqué a analizar, a estudiar la faceta del Vallejo poeta, político, del maestro, del filósofo, es decir, todas las facetas posibles, pero tratando al mismo tiempo de que estas facetas de ese Vallejo que vivió que vivió desde 1892 a 1938, se ve envuelto en una, digamos, en un contexto económico, social y político. Era la única forma en la que yo podría más o menos dar un retrato más cercano de lo que significó Vallejo en su vida. Consideraba que todo ser humano es producto de las circunstancias que vivió en su época. Por tanto, Vallejo, en ese proceso de investigación de la escritura de la biografía, encontré que era nada menos eso, ¿no? Es decir, tenemos a ese Vallejo como resultado de todos esos procesos, ya sean políticos, económicos o sociales. Y eso lo llevó a este poeta, a este gran poeta, a vivir como tal, a asumir el sacerdocio de la poesía para luego tratar de escribir una poética que trascienda a la sensibilidad de los hombres y también a través de sus ensayos y otras obras buscar que el hombre sea más crítico con la realidad existente. Creo que eso ha sido más o menos a mi criterio el aspecto más globalizado que yo he tratado de escribir en esta biografía y finalmente agregué documentos que muy pocos lo habían hecho otros documentos importantes del señor César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Y por qué cree que justamente esos otros que usted menciona no fueron tan, tal vez, no profundizaron tanto en esos temas que usted sí se investigó, ¿qué faltó ahí? Tal vez no hubo mucha investigación o no hubo mucho interés en su momento. Bueno, yo creo que por ejemplo Espejo Esturrizá, que fue su amigo y también miembro de la bohemia trujillana, trató de detallar fundamentalmente de dónde a dónde se movilizó Vallejo, cómo se inspiró en algunos poemas, pero no habla del hombre Vallejo en sí, es decir, en algunos casos aparecen algunas nociones de cómo el Vallejo enamoradizo, por ejemplo, pero faltaba estudiar todas las otras facetas de acuerdo con lo que también han investigado otros vallejianos o vallejólogos. Creo que ellos han asumido una biografía más que nada como datos, sucesos, pero no enmarcándolos necesariamente en el proceso de lo que ocurre tanto en el Perú como en el mundo, en los procesos, en los grandes procesos sociales, económicos y políticos. creo que eso me ha permitido de todas maneras hacer una biografía contextualizada, una biografía en la que los lectores podrían conocer cómo es que Vallejo a través de su vida pudo escribir tantas obras como sabemos actualmente. Leyendo su texto y también leyendo el texto de Daniel Tittinger y también recordando lo que a su vez había leído sobre Espejo que usted acaba de comentar un poquito también lo que dice Monguio en su momento, el mismo Larrea, que serían como los biógrafos entre comillas clásicos, de César Vallejo o tradicionales. Mientras avanzaba en la lectura de sus libros sentía que ustedes estaban dando algunos datos o muchos datos biográficos que los mencionados no daban, que no lo dio Espejo a pesar de que lo conoció bien el tema tal vez del Vallejo como usted dijo enamoradizo el Vallejo coqueto el Vallejo que decía zorrillas a las mujeres ¿no? Algunos lo dicen otros no lo dicen ¿no? ¿Usted cree que algunos biógrafos de César Vallejo clásicos los antiguos o inclusive los modernos ¿o cree mejor dicho en general que un biógrafo siempre por respeto tal vez al escritor que ya no está en vida oculta algunas cosas es bueno decir todo sobre el escritor es bueno decir que fue así que fue asá entiendo que tal vez hay un objetivo de desmitificar la figura como usted mismo dice de humanizarlo ¿no? pero algunos biógrafos ocultan información ¿cree usted? o siempre tratan de ser objetivos en todo lo que mencionan en sus libros Bueno sí yo creo que los biógrafos anteriores han tratado de no decir cosas que no se debían del ser humano Vallejo no del hombre Vallejo en mi caso muy en particular en primer lugar quiero decirle mi estimado amigo que he tratado de hacer una biografía que no sea digamos que no dependa de mis intereses subalternos ¿no? no pensé llevar a ese Vallejo al lado político que yo tengo tendencia o al lado religioso etcétera ¿no? uno de los puntos claves que muy poquísimo se trató o los biógrafos anteriores no trataron de aclarar ha sido al Vallejo por ejemplo responsable de los mal logros de su esposa Georgette ¿no? este tema por ejemplo fue muy discutido en un debido momento y Juan Espejo pues nunca iba a tratar ese aspecto además Vallejo perdón Espejo trató la parte de la vida peruana del poeta pero otros biógrafos han tratado de limitar este aspecto en el sentido de que ¿por qué Vallejo no quiso tener hijos por ejemplo ¿no? y allí en este libro en esta obra yo sí trato de encaminar a ese Vallejo con virtudes pero también con errores ¿no? este pero ¿cómo se llega a esa conclusión? resulta que Georgette era amiga de 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 la hija de del dueño de Caretas en ese tiempo ¿no? y eran muy amigas hasta que un día le contó según según la versión de de la señora Dora Varona que es nuestra la esposa de nuestro gran Ciro Alegría fue la que me confió este dato y que confirmó lo que se temía ya que desde un inicio yo había escrito el libro Lloria y Vallejo al fin de la batalla en el año 2008 y yo no creía que Vallejo sea capaz de eso ¿no? pero ya cuando empecé a hacer esta investigación con los datos de la señora Dora Varona no me quedó otra que colocar lo que debería escribirse ¿no? Vallejo fue el responsable de esos mal logros que no quiso tener hijos con Georgette y cosa curiosa les comento un poco como que esto también desalienta a muchas personas a seguir a Vallejo les cuento brevemente cuando en una oportunidad me invitaron a dar una charla de varios días a un grupo de profesores en el norte en esa época por Zoom habíamos hablado muy bien de Vallejo maravillas que era un gran poeta un gran periodista un político ejemplar etcétera pero una profesora hace esta pregunta del tema en que estamos hablando y le respondí lo que acabo de decirle ¿no? que Vallejo era el responsable de los mal logros en un aproximadamente de 10 mal logros de Vallejo ¿no? y no me creerán que que toda la sala se quedó en silencio ¿no? y y el director de debate dijo pero no es posible yo que tengo tres hijas ¿cómo es posible que Vallejo haya cometido ese error? ese silencio que empezó en ese momento dijo mucho ¿no? ese silencio dijo pero no no podemos aprobar a este Vallejo ¿no? tuve que intervenir oportunamente y decir Vallejo es un ser humano como nosotros es un ser humano que también ha tenido virtudes pero que también ha tenido defectos creo que tenemos que verlo por ese lado ¿no? no todo ser humano es perfecto bueno un poco que se calmaron las aguas y se continuó pero sintieron ¿no? en lo más profundo de su ser que Vallejo haya cometido varios errores en ese aspecto ¿no? sí de hecho que es un personaje también muy polémico ¿no? siempre va a abrir debate como usted comentó con el tema de la política ¿no? sus lecturas socialistas y demás siempre abren polémica volviendo al tema de los los amigos de Vallejo y a la vez también sus biógrafos ¿no? los anteriores ¿usted considera que existe un Vallejo para Monguio un Vallejo para La Rea un Vallejo para Pachas Almeida un Vallejo para Titinger un Vallejo para Giorget considera que un libro puede tal vez condensar lo que es objetivamente un César Vallejo ¿no? porque presiento que tal vez cuando hacemos un texto subtextualmente todos nuestros pensamientos a veces como se pueden hasta colar ¿no? entonces considera repito que hay un Vallejo por cada biógrafo o se puede elaborar un texto en donde objetivamente digamos así fue César Vallejo bueno sí de acuerdo con lo que hemos estudiado los diversos trabajos de los vallejólogos anteriores pareciera que existiera un Vallejo para cada uno ¿no? porque por ejemplo la Rea no quería tratar el aspecto político de Vallejo ¿no? más bien sí el aspecto metafísico ¿no? pero yo sí estoy seguro mi estimado amigo que aquí no hay un Vallejo de Miguel Pachas ¿no? a mi criterio acá no hay un Vallejo propio ¿no? sino trato más bien de que de manera lo más objetivamente posible aquí los lectores conozcan a la figura más aproximada de César Vallejo tengo entendido que Vallejo no tiene un artículo escrito sobre sobre biografía no hay sobre esos temas que él ha escrito ¿no? ha escrito sobre retrato pero retrato pues este dibujo ¿no? tiene un escrito del año 25 que se llama España en la exposición internacional de París como usted bien sabe habla sobre de Cref ¿no? que hizo esta suerte de escultura de César Vallejo bueno está chiquito espero que se pueda ver y hay un párrafo que me llama la atención profesor y que donde Vallejo después de hablar de esta exposición como usted sabe en Europa fue casi casi se atragantó con todo lo que vio ¿no? arte, cine maquinaria ¿no? exposiciones todo lecturas política todo ¿no? y en una parte el Vallejo del año 25 cuando ve su escultura la que le hizo de Cref dice decididamente ojo que hablamos de retrato artístico pictórico escultórico pero tal vez entre comillas podríamos estirarlo hasta retrato literario ¿no? tal vez dice Vallejo decididamente declaré que yo no me siento retratado en lo que de mí ha hecho de Cref esto es una cosa muy distinta de lo que yo soy ¿no? si he de juzgar por mi caso diré que el retrato no existe en escultura y no sé si ha dejado de existir o si recién va a existir puesto que nunca me he sentido retratado ni por fotógrafos ni por escultores ni por pintores ni por literatos claro lo dijo un Vallejo en vida ¿no? obviamente seguro no había leído obviamente lo que después van a escribir sobre él ¿no? sobre estos temas considera que los biógrafos clásicos han mitificado la figura de Vallejo la han puesto en las nubes ¿no? ¿considera que esa idea plausible profesor? bueno yo pienso que sí ¿no? los biógrafos anteriores han tratado de mitificar a nuestro poeta lo han endeosado ¿no? lo han endeosado como el poeta más sensible o otros como el político más comprometido desde el punto de vista marxista o el creyente ¿no? el religioso por antonomasia pero el lado humano ha dejado siempre mucho que desear ¿no? creo que la misión que yo he tratado de realizar con este libro biográfico es mostrar lo más aproximado como repito la figura de César Vallejo de esta manera creo que nosotros no vamos a considerar no solamente al artista sino al hombre Vallejo así con sus virtudes con sus defectos ¿no es cierto? creo que de esta manera al menos pienso que de alguna forma estoy contribuyendo a que ya humanicemos a Vallejo ¿no? que lo tengamos no solo como artista sino como hombre también ¿no? ¿qué tan importante es conocer la biografía de un escritor en este caso César Vallejo para entender la obra completa ¿no? del poeta ¿no? es tiene una una gran importancia conocer quién fue Vallejo como persona para entender la obra ¿usted cree que ambas informaciones se complementan o a veces se cae en el biografismo? ¿cómo considera ese tema profesor? bueno yo sí considero que la biografía es muy importante para conocer a Vallejo me recuerdo en estos momentos cuando en una oportunidad el doctor Marco Orelo de Negri en una entrevista que sostuvimos en su famoso programa La función de la palabra le dije esto ¿no? le dije doctor yo creo que la única manera de entender Trilce es conociendo la biografía de César Vallejo ¿por qué? porque Vallejo es un poeta eminentemente autobiográfico y les doy un ejemplo en una oportunidad Vallejo estaba dialogando con Víctor Raúl Aya de la Torre en el hotel El Arco en Trujillo estaban conversando sobre poesía sobre literatura y de pronto apareció o se escuchó porque estaba en el segundo piso ellos escucharon que alguien dijo algo así ¿no? un vendedor de bizcocho dijo algo así dijo bizcocho más o menos entonces Vallejo le dice a Víctor Raúl ¿tienes alguna moneda pues para comprarme ese bizcocho? y Víctor Raúl sacó la moneda le dijo esto es todo lo que tengo ya dámela y se fue pues a comprar y regresó contento comiendo ya el bizcocho hasta allí hemos comprendido que fue una anécdota posteriormente en Tril se escribe 333 mil calorías ¿no? este serpintinica U del bizcochero ¿no? enjirafada al tímpano ¿se acuerdan? de ese verso trípsico ¿no? de esos versos trípsicos ahí está ahí podemos comprender si nosotros no conociéramos esa anécdota con seguridad que nadie dice ¿pero qué es eso? enjirafada ¿no? enjirafada la U de bizcochero enjirafada al tímpano bueno y así entre otros en este libro trato generalmente de llevar adelante la idea o el objetivo de que Vallejo es un poeta autobiográfico y que la mayoría de sus poemas tienen tienen base de su propia existencia en los heraldos negros en Trilse también en poemas humanos y en España aparte de Mesticalis diversos sucesos tanto familiares como de amistades y sucesos grandiosos como lo ocurrido en la guerra civil española han sido traducidas en poesía por ese Vallejo que ha sentido lo que él ha vivido y también por supuesto su narrativa también está dice mucho de lo que él ha vivido lo que él ha pensado por tanto creo que sí la biografía nos ayuda a conocer no solamente al hombre Vallejo sino a su obra también como ustedes saben hace pocos años varios años atrás se decía muchísimo que era más importante la obra que la biografía yo no podía creer eso tampoco incluso el propio Vallejo en una de sus obras menciona que es más importante el hombre que la obra y yo coincido con él ¿quién ha escrito este libro? ha sido un ser humano todas las obras que tenemos de Vallejo son trascendentes y ¿por qué las personas quieren conocer a ese escritorio? o a ese poeta porque nos llama la atención ¿quién ha sido? ¿cómo lo hizo? ¿cuáles son los sucesos que permitieron que escribiera esas obras? por tanto creo que la biografía es fundamental para comprender las obras de cualquier escritor ¿no? aunque tal vez habré que hacer la excepción claro como usted bien sabe también una cosa es el poeta otra cosa es el yo poético ¿no? una cosa es el autor otra cosa es el narrador ¿no? si un autor escribe en un libro este un tema no si en un libro se lee peste sobre Perú por ejemplo eso no lo va a escribir el autor ¿no? se invita un personaje un narrador que escribe ¿no? pero claro sí de hecho que hay su está la valía de la biografía dentro dentro de es un todo porque también solamente siento yo que leer la biografía sería pues quedarnos cortos ¿no? es también entender lo que leí yo o leer un texto desde varias perspectivas ¿no? formalismo ruso retórica estilística que complementan a la biografía ¿no? en un pasaje del libro El hombre más triste de Titinger él comenta sobre la entrevista que le hizo y Titinger se centra en Giorget ¿no? de la cual usted ya mencionó que tiene un libro usted le comentó la importancia de Giorget mencionó también como algunos escritores amigos de Vallejo odiaban a Giorget literalmente ¿no? inclusive en un momento del libro dice Titinger que es como que él por un momento le estaban dando ganas de escribir sobre Giorget más que sobre Vallejo ¿no? como usted también hizo un libro sobre Giorget ¿qué tan importante es la figura de Giorget Filipar dentro del Vallejo hombre esposo primero y después dentro del Vallejo poeta? bueno Giorget fue una mujer fundamental en la vida de César Vallejo ¿no? creo que no solamente le dio amor allá en su vida parisina lo quiso como tal una mujer que hizo todo lo posible para que Vallejo viviera tuviera una mejor vida en Europa en los últimos años de su vida y después también de su muerte ¿no? yo me dediqué a a publicar un libro sobre Giorget porque en realidad en el Perú los estudiosos de Vallejo no la querían y se había creado una leyenda negra sobre ella ¿no? se decía por ejemplo que era una mujer que maltrataba al poeta una mujer que se apropiaba de los restos de Vallejo y que no se quería que se traiga al Perú entre otras cosas ¿no? pero haciendo un trabajo de investigación me di cuenta que Giorget hizo muchísimo por Vallejo en vida y después de muerto publicó toda la obra póstuma de Vallejo toda la obra póstuma imagínense estimados amigos y publicar un libro es toda una odisea todo un problema publicar todos los libros de Vallejo significa todo un trajín una preocupación para que el mundo conozca de la mejor forma a César Vallejo ¿no? es más cumplió un deseo del poeta ¿no? antes de fallecer Vallejo le comentaba a Giorget cuando paseaban en el cementerio de Montparnasse le dijo ¿cómo me gustaría descansar aquí ¿no? rodeado de tantas luminarias en ese momento a Giorget no le dijo nada porque era como pedir algo imposible ¿no? no le dijo nada realmente ¿no? bueno Vallejo falleció sus amigos y admiradores y aquellos que tenían afinidad política y dijeron nosotros vamos a enterar a Vallejo ¿no? pero solamente querían hacer eso y no tenían dinero pues a dónde enterrarlo ¿no? entonces ¿qué hizo Giorget que ya había comprado dos tumbas ¿no? uno le había dado a su mamá que nunca quiso que Vallejo sea su yerno y la otra se había separado para ella ¿no? y ahí le enterró pues donde era la tumba precisamente separada para ella ¿no? cosa curiosa Vallejo que nunca fue aceptado por la suegra pues estuvo a su lado varios años varios años y pasaron pasó el tiempo hasta que en 1970 Giorget caramba yo como quisiera tener una mujer como Giorget ¿no? pasaron los años y en 1970 después de publicar la mayoría de sus obras póstumas de pelearse con todo el mundo para que le pagan el derecho de autoría el 10% del derecho de autoría reunió el dinero e hizo trasladar los restos de Vallejo del cementerio de Montruch que está tremendamente lejos ¿no? porque yo fui a París hace poco el cementerio de Montruch está como decide aquí en Ancón más o menos ¿no? y lo traslada pues al centro de Lima ¿no? al cementerio de Montparnasse y en su epitafio escribió este verso que de su poemario porque ella también es poeta y escribió yo he nevado he nevado tanto para que tú duermas que genial que tan grandeza de amor quisiera que todas las mujeres sean como Giorget ¿no? bueno, gracias sí de hecho también hay un semblante interesante en el libro de Dittinger sobre Giorget ¿no? que es un semblante que complementa también lo que el profesor Pachas nos comenta en su texto entiendo que César Vallejo antes de salir a Europa cuando estaba en su estadía acá en Perú en Lima en este caso no era pues un poeta digamos reconocido estaba chocando el modernismo Gerraldos Negros no fue recibido de modo masivo mucho menos triste ¿no? sin embargo en 1921 cuando es el centenario ¿no? de la emancipación peruana y todo esto Manuel Beltrói saca un libro ¿no? que se titula los 100 mejores poetas líricos peruanos ¿no? porque él decía que todos los países tienen su antología de poetas faltaba Perú ¿no? y me llamó la atención profesor que en ese libro que es de 1921 figure César Vallejo en un apartado que se llama Los Nuevos ¿no? estaba junto a si mal no recuerdo al poeta Guillén y otro poeta más que se me fue pero me llama la atención que Vallejo solamente con un solo libro Los Heraldos Negros ya figure en esa antología que elaboró Beltrói y que fue un libro que no pasó o sea que que sí tuvo su buena recepción ¿no? entonces siento que Vallejo tal vez era conocido pero en un pequeño círculo de intelectuales o de poetas pero no de modo masivo ¿no? la pregunta sería ¿hasta qué punto Vallejo como poeta en este caso Los Heraldos Negros solamente ese libro era un libro totalmente desconocido en Lima o tenía ya como le comento con este texto de Beltrói tenía o había cierto conocimiento sobre quién era Vallejo o era un poeta que pasó sin pena ni gloria por la capital peruana bueno si Vallejo era un poeta conocido ¿no? tanto en Trujillo como en Lima creo que la publicación de Los Heraldos Negros sorprendió gratamente a los admiradores de la poesía algún crítico en la prensa dijo nos sorprende la estructura como un poeta novísimo como Vallejo había escrito una obra muy bien estructurada ¿no? y por supuesto sus versos también que decía mucho de la condición humana causó muchas expectativas pero Vallejo no era todavía un poeta digamos de nivel acá en Lima fundamentalmente aquí en la capital mejor dicho no era el escritor o poeta este como él mismo lo dijo ¿no? no era el poeta oficial ¿no? acá en Lima tenemos nosotros sabemos quienes son los oficiales ¿no? aquellos que ustedes siempre ven en las cámaras o ven en las ferias de libros ¿no? a esas personas que lo invitan a las ferias internacionales bueno esos son los oficiales los no oficiales son aquellos que no aparecen allí pues no no figuran pueden ser buenos pero no están allí ¿no? esporádicamente aparecen en uno que en otro lugar pero hasta ahí no más llegan ese era Vallejo ¿no? él mismo se dio cuenta cuando estaba en París y dijo yo me declaro ser un poeta perdón ser un escritor ¿no? oficial pero resulta que en esa época el gusto por la poesía era distinta ¿no? todos estaban pues este digamos contentos con una poesía bastante ribombante como la de Chocano ¿no? y precisamente cuando Vallejo publica Trilce ¿no? es una obra pues de vanguardia que causó extrañeza ¿no? pero ¿qué es esto? esto no es poesía esto es cualquier cosa que como Luis Alberto Sánchez dijo pero ¿por qué escribió Vallejo Trilce? ¿no? incluso el mismo Clemente Palma dijo en una nota este habrá que llamar a Vallejo pues para que nos diga qué tripa tiene ese Trilce ¿no? o sea para dar la idea de que en ese momento Trilce era un libro muy raro tremendamente raro porque la gente tenía otro gusto por la poesía ¿no es cierto? y ¿cómo son las cosas? allí precisamente coronaron a Vallejo ¿no? perdón a José Dante Chocano y fue cosa constante porque ahorita mi estimado amigo me alegra que acabo de decir que hay un libro donde aparece como los 100 mejores poetas en el año 1921 yo no tenía ese dato pero me llamó mucho la atención que en la lista de invitados para para homenajear y coronar a Chocano no figuraba Vallejo ¿no? yo logré tener esa esa invitación donde aparecen un sinnúmero de poetas tanto de Lima como de provincia pero Vallejo no estaba sin embargo Ricardo González Vigil un gran estudioso de Vallejo me comentó ¿no? que si se enteró por alguna información de que Vallejo estuvo presente en esa coronación ¿no? por eso que cuando estamos llevando a la película El poeta actualmente pues yo he considerado que Vallejo asistió a la coronación ¿no? cuando Clemente y el presidente le guía le ponen la corona ¿no? y entonces Reinaldo Orenda que hace de Vallejo aparece desde ese lado y se queda pensativo ¿no? porque era la época pues donde se trascendía otro tipo de poesía y ahora termino aquí diciendo que Trilce es considerada una de las obras más importantes de la poética del siglo XX ¿no? que en esa época Chocano era como un rockstar ¿no? era el ídolo de las multitudes ¿no? esto esta información que le compartí al profesor es un artículo de Inmaculada Lergo Martín que comenta este texto este libro esta antología de Beltroy y dice también algo que me llama mucho la atención ¿no? que solamente figuró un poema de Vallejo en esta antología que era Aldiana ¿no? y no solamente en esa antología sino también según la investigadora comenta que Aldiana ya para esos años se había publicado en periódicos de Bogotá y Guayaquil ¿no? eso me llamó mucho la atención pero como usted dice claro no era pues un poeta oficial el oficial era José Santos Chocano ¿no? dos dos preguntas más para que pasemos algunos comentarios del público algunas preguntas del público o tres preguntas más para que el público pueda también preguntar y yo no me yo no me quede con todo uno es ¿qué tanta influencia tiene el cine en la obra de César Vallejo en general poesía crónica artículos dos ¿qué tan condensadas están las ideas de César Vallejo en su tesis de bachillerato de 1915 ¿no? ideas que después seguro van a reventar cuando están en Europa ¿no? y tres ¿se ha pensado escribir la biografía de otro escritor peruano aparte de César Vallejo? me gustaría que después me repite la segunda porque no la entendí bien ¿qué tanta influencia me hablaste de la primera ¿no? bueno sí concebimos la idea de que Vallejo desde un inicio admiraba mucho la poesía romántica ¿no? sobre eso escribió precisamente su tesis ¿no? a ti finjaron estudió César Vallejo cuando viajó a Trujillo hace varios años donde estuvimos en un congreso consideró que todavía los heraldos negros tenían ese rezago del romanticismo y por supuesto del modernismo incluso del postmodernismo Vallejo ha sido seguidor o influenciado de los grandes poetas españoles del siglo de oro pero que posteriormente empezó en el mismo en la misma obra de los heraldos negros Vallejo empieza a tratar de buscar o de situarse como un poeta auténtico con una voz muy propia con una voz muy original y creo que con todo lo que pasaba después ya de escribir los heraldos negros decidió liberarse completamente y escribir una obra que tenga su propio sello o sea Trilse muchos han dicho que Vallejo ha sido influenciado también en Trilse tanto por ejemplo por el ultraísmo que estaba de moda en ese tiempo e incluso había otro de sus amigos como Javier Abril que dijo que había sido influenciado por un poema de Malarmé incluso un periodista parisino mencionó que Vallejo había sido el iniciador del surrealismo y un periodista peruano Juan José Lora dijo que también había sido el iniciador del dadaísmo por ejemplo yo considero que Vallejo podría haber reído porque así dijo así de espelucín en un congreso que se realizó en Argentina sin embargo yo consigo la idea que una cosa es que uno lea y otra es que en realidad escribe una obra a su manera y creo que Vallejo se liberó nos dio muestra de ser un poeta creador por antonomasia y escribió Trilse como él quería por eso que se encuentran muchas cosas novedosas a veces incomprensibles algunos versos son muy sencillos también muy coloquiales creo que en el trayecto de la vida de César Vallejo encontramos más al poeta nacido en Santiago de Chuco que las influencias que haya tenido de otros poetas tanto peruanos como extranjeros y la segunda pregunta por favor repite hermano era el tema de bueno como se también escribe en su texto sabe que Vallejo tiene una tesis de bachillerato el romanticismo en la poesía castellana de 1915 donde César Vallejo habla del romanticismo español y se basa en Hipólito Tain necesita los hermanos Schlegger la Madame de Style y todo esto entonces cuando leo esta tesis siento que las ideas que Vallejo después va a escribir en textos cuando salen a Europa siento que estas ideas tienen su origen tienen el germen en esta tesis de bachillerato ¿usted lo cree también así profesor? bueno nuevamente no te comprendí bien la pregunta tengo un problema con la audición pero de hecho Vallejo pienso de que su tesis de la poesía del romanticismo de la poesía española ha sido fundamental creo que allí encuentro a ese Vallejo conocedor de la poesía o sea Vallejo no solamente fue aquel que se inspiraba y escribía poesía sino que también era un gran conocedor de la poesía y era un evaluador de la poesía de cómo se escribía poesía en diversas partes del mundo a tal punto que su vida parisina ya empezó a tratar de de postular algunas algunas fórmulas innovadoras de poesía o sea Vallejo a mi criterio ha sido aquel que 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 quería que la poesía sea un instrumento capaz de sensibilizar al ser humano que sea un instrumento que permita un objetivo que seamos más fraternos entre nosotros esa es su poesía que busca la unidad como lo dice en masa y en sus obras no poéticas ensayos narrativos más bien buscaba que el hombre sea crítico con la realidad que vivía tenía él que postulaba a una nueva sociedad a una sociedad más justa económica y socialmente y pasando a la tercera pregunta la verdad que te soy sincero ya llevo varios años y creo que me gustaría continuar investigando sobre la biografía de Vallejo que va a salir en estos días la segunda edición de este libro gracias a David Vallardo de la librería en San Isidro y creo que tengo mucha tarea todavía todavía en el camino y espero seguir investigando pues para que nuestros lectores conozcan más de cerca a César Vallejo muchas gracias profesor Pachas damos un favor fuertes palmas al profesor Miguel Pachas Almeida que nos ha acompañado esta noche en el ciclo de conversaciones archivo y nuevos estudios sobre César Vallejo sus otras biografías no sé si hay tiempo para una o dos preguntas del público para el profesor hola hola sí adelante por favor gracias buenas noches este bueno gracias por la exponencia entonces solamente por curiosidad algo que ha surgido ahora ¿no? es este que se ha hablado del tema biográfico lo que yo quisiera saber es a partir de su experiencia profesor más o menos cómo describiría usted ese proceso ¿no? yo no conozco ese proceso ¿no? no sé cómo es que se trabaja una biografía pero quizás usted pueda proveernos algunos lujos de detalle especiales de cómo se empieza esa experiencia cómo se desarrolla hasta que culmina ¿no? con el libro no quizás tan extensivamente pero sí como que algunos detalles que puedan a nosotros visualizar un poco cómo es esa experiencia y este enriquecer un poco nuestra bueno por lo menos mi ignorancia ¿no? con su experiencia gracias sí profesor lo que él dijo es que cuál es el proceso para hacer una biografía ¿no? qué proceso sigue las fuentes todo esto sí muy interesante buena pregunta le voy a rogar por favor a los que hagan pregunta levanten bien la voz porque no escucho bien le agradecería mucho me hace recordar ¿no? que cuando viajé a Trujillo el escritor y muy conocido también el escritor de Vallejo el señor Teodoro Rivero me preguntó ¿cómo has hecho esta biografía? algo así ¿no? ¿cómo has hecho este trabajo? bueno lo primero que hice fue una tarea de investigación ¿no? primero sobre todo lo que se había escrito sobre Vallejo todo lo que esté a me alcance todo lo que habían escrito sobre Vallejo hay muchas personas que han escrito sobre Vallejo después leer toda la obra de Vallejo toda la obra que ha escrito Vallejo también es bastante ¿no? ya luego hacer un análisis de la de la de la historia del Perú y del mundo también es bastante y luego teniendo todos esos datos reunir todas las documentaciones necesarias para enriquecer la parte bibliográfica al final bien hasta ahí tenemos ya todo el material en la mesa ahora se requiere de hacer la contextualización ¿no? año por año ¿no? por lo menos habré hecho pues unos 10 cuadernos de trabajo ¿no? para luego sintetizar con esto y cosa curiosa mientras iba indagando juntando datos interpretando veía cómo es que Vallejo trascendía en ese proceso ¿no? fue impresionante me daba cuenta en realidad como que si uno mismo estuviera caminando en ese proceso y se va transformando ¿no es cierto? algo así y han habido momentos alegres donde yo pues me he reído mucho con Vallejo han habido momentos también preocupantes pero también momentos tristes ¿no? creo que los dos momentos más tristes que viví escribiendo este libro fue cuando Vallejo partió se fue del Perú huyendo prácticamente para que no cayera preso nuevamente y por supuesto la muerte del poeta ¿no? fueron dos momentos más difíciles para alguien que escribió en este caso una biografía bueno gracias por la pregunta hay una pregunta más creo del señor a ver usted y al fondo ¿se escucha? sí en realidad tengo muchas preguntas porque ha sido tan tan interesante su disertación así como este Arguedas era una persona provinciana y sufrió mucho de discriminación y esta discriminación se vio reflejada en su obra ocurrió algo similar también con Vallejo siendo él también un provinciano en algún momento en sus escritos bueno en Paco Yun que algo se ve pero en algún momento en alguno de sus escritos él manifiesta algún sentimiento parecido al de Arguedas de discriminación en su propio país y por otro lado me sorprende que en la lista de los 100 poetas que hizo Manuel Beltroa hubiera ubicado a Vallejo como un poeta lírico yo a Vallejo no lo hacía un poeta lírico lo hacía más un poeta críptico que es difícil de descifrar porque su poesía está llena de metáforas y que deben ser interpretadas esas dos preguntas por ahora gracias bueno la primera pregunta usted me menciona si aparece algo en su trabajo como lo hizo Arguedas quisiera decirle dos cosas al respecto en principio Vallejo fue un mestizo pero que sin embargo bueno como mestizo tuvo también familia auténtica de nuestros andes y considero que Vallejo más bien empezó siendo poeta en base a esas discriminaciones que existían con el hombre andino más bien empezó reivindicando al hombre andino en su poesía creo que ha sido uno de los primeros poetas peruanos que en lugar de sentirse más orgulloso de ser español o de tener ascendencia española más bien empezó con su canto al hombre andino y en cuanto a de repente si encontramos en sus versos algo sobre lo que él sufría de los maltratos escribió un poema en los heraldos negros precisamente cuando era atacado por los doctores literarios de Trujillo allí Vallejo es muy claro lo califica de la peor manera a estas personas que consideraban que la poesía se debía escribir bajo ciertas reglas que eran inamovibles creo que de esa manera podría responderle a esa pregunta muchas gracias mi estimado amigo y había una tercera pregunta una si ah es que lo que pasa que a inicios del siglo 20 1910 1920 aunque parezca curioso o hasta ridículo se estaba polemizando sobre si en verdad había una literatura peruana fue una copia barata de España no más entonces ahí salen los ribagüero los garcía calderón que sí que no que sí que no inclusive hasta Valdelomar también hace como una antología y ahí es donde aparece Beltroy y entiendo que el contexto el pensamiento era un pensamiento aún positivista Augusto Comte y también era un pensamiento modernista de hecho que Vallejo es un poeta críptico es un poeta difícil de entender pero tal vez el poema que se seleccionó para esa para esa antología que era Aldiana no era tan críptico no es tan críptico entonces por eso que se puso digamoslo así de modo epidérmico lírico y no tanto críptico pero claro ya cuando Vallejo escribe Trilce recuerden que él cuando llega a Europa hay palabras que él cambia para que sean más entendibles Vallejo no dice comer cuando quiere ser oscuro dice llantar no dice caballo dice solípedo no dice gato dice digitígrado pero cuando va a Europa ya estas palabras como que las pone más entendibles después Deraldos Negros y ya es que creo yo profesor que se pone más críptico Vallejo y un poquito más oscuro pero para esos años Aldiana no era un poema tan engorroso para poder entender ¿no? si eso sería atrás había unas preguntas o adelante por favor gracias primero que nada agradecer el conversatorio del día de hoy estimado maestro Miguel Pachas a usted amigo Jorge de la Cruz mi pregunta es muy sencilla quería saber según su criterio cuál es la causa de la muerte real de César Vallejo simple muchas gracias bueno se manejan muchas teorías pero yo estoy postulando en esta obra biográfica que Vallejo murió de paludismo desde 1912 Vallejo trabajó en la hacienda Roma en Trujillo y fue contagiado por una especie de hematozoario es un es un pequeño ser microscópico que que habría atacado a Vallejo en ese momento pero que lo mató 40 o muchos años después sin embargo yo buscaba algún algún sustento científico para para asegurar que Vallejo habría muerto de paludismo a pesar que el doctor Maxil Batuesta ya hablaba de del metasuario a pesar que Jorge también tenía esa misma hipótesis hasta que curiosamente un día me fui a acá a Amazonas donde siempre busco mis libros usados porque no tengo para comprarme libros nuevos y me doy con un libro importante un libro de biología donde se decía que existía una especie de una especie de metasuario que puede ingresar al torrente sanguíneo y quedarse incluso en el alojado en el hígado allí por un tiempo ¿no? o sea de manera inerte inactivo pero que después de muchos años podría empezar a actuar y generar pues un grave problema en el individuo y planteo con esa con esa con esos argumentos aquí en esta obra de que Vallejo sí definitivamente murió a causa de este protosuario ¿no? en este caso el paludismo bueno a ese he llegado mi estimado amigo y atrás la pregunta final por favor dos preguntas finales y cerramos dos o dos preguntas al centro y creo que levantaron vi una manito por acá ahí está tres preguntas cuatro preguntas con el amigo y primero voy con Alfonso vamos por favor y después ya cerramos con usted hola yo pienso que está bien que pregunten vamos a conversar hola sí buenas noches ¿qué tal? ¿cómo está? gracias por la bueno llegaba un poco tarde pero también quería hacer una pregunta respecto a Vallejo acerca de su paso por el colegio Guadalupe y cuál fue la incidencia que él tuvo en los alumnos a quienes enseñó no hubieron hubieron varios escritores después de ello gracias dice que ¿cuál fue la importancia de Vallejo en el colegio Guadalupe? en el colegio Guadalupe ¿cuál fue cuál fue su importancia su incidencia en el colegio Guadalupe? eso fue lo que puedo entender sí bueno Vallejo fue profesor en el colegio Guadalupe ¿no? qué interesante ahí había acudido tras los pasos de Vallejo bueno profesor de primaria amigo de sus colegas allí recibió también denotaciones de sus colegas de de literatura ¿no? que se mojaban y lo miraban pues así ¿no? de desde lo alto con desprecio al poeta Vallejo ¿no? y sin embargo se ha escrito aquí en esta biografía que sus alumnos le gustaba cómo Vallejo le enseñaba literatura cuando hablaba también de su poesía trínsica en esos años y al final lo despidieron pues porque los profesores argumentaron que que él era un mal ejemplo para los estudiantes se les veía siempre mareado o que ocurría a zonas prohibidas acá en Lima y él llega precisamente cuando en la asamblea estaban decidiendo su expulsión o que no lo contraten que no lo contraten de nuevo entonces Vallejo ingresa y le dice ya no se preocupen señores ya no es necesario está bien yo precisamente ya no quería trabajar acá este año a mí me empiezo a dedicar a un negocio le dice ah sí y a qué negocio te empiezo a dedicar me voy a dedicar a sembrar arroz con pato a gran escala hasta pronto señores y se fue todos se han quedado pensativos cómo es eso va a sembrar arroz con pato a gran escala fue impresionante bueno gracias por la pregunta y sí adelante quizás un comentario y dos preguntas específicas una me parecía bueno en principio agradezco mucho la charla me parecía súper interesante esta reflexión previa que hubo en torno a lo que es e implica una biografía no y en ese sentido yo bueno habiendo revisado previamente algo de algunas de estas biografías algo que a mí me quedaba claro y en ese sentido encuentro valor yo en cada una de ellas es que hay un grupo de biografías como las de Asturrizaga More Larrea no sé gente que ha conocido directamente a Vallejo y que de algún modo su biografía es también un testimonio de una versión del Vallejo que ellos conocieron del Vallejo amigo del Vallejo compañero de andanzas quizás del Vallejo esposo pareja etc y en ese sentido no sé siento yo que exigirles a ellos mirar más críticamente a Vallejo o vincularlo más a su momento histórico no es tan necesario porque es bastante importante y emocionante también conocer a este otro Vallejo desde el testimonio de ellos y en ese sentido y algo que valoro de las biografías que luego se hacen ya desde la distancia como la de usted o la de Tittinger es que finalmente el no conocer directamente a este personaje de algún modo permite también salir de esa cercanía y más bien mirarlo objetivamente como usted también lo ha recalcado objetivamente y centrarse también en hechos algo que yo siento que va a haber seguramente más en la otra biografía cercana es que puede ser una biografía de hechos también pero en donde seguramente tendrá mucho más lugar la emoción conocer a un Vallejo voluntarioso quizás fervoroso creo que puede ser mejor transmitido seguramente en las otras biografías y más bien en las biografías ya desde la distancia conocer ya un Vallejo documentado desde la documentación ese es un comentario general y a partir de ese comentario general y bueno a propósito de que me quedaba observando un poco las fotos que han elegido ambos libros para presentar esta biografía quería preguntarle a usted bueno usted decía que se había documentado mucho de cartas periódicos libros una documentación amplia para escribir esta biografía y en ese sentido yo quería saber si también dentro de esa documentación usted incluiría a las fotografías porque finalmente además de decirnos los lugares por los que Vallejo recorrió una fotografía en Madrid o en Rusia nos constata eso pero también nos dice a partir de las distintas poses que él tiene una actitud suya entonces quería saber qué lugar tiene la fotografía dentro de su biografía esa es una pregunta y la otra pregunta es bueno a mí un momento bien significativo importante para mí bueno todos los momentos de Vallejo son importantes pero uno que a mí me pareció que siempre me genera mucha inquietud es este Vallejo involucrado con la guerra civil española muy comprometido con este evento escribiendo este evento y que además escribiendo un poemario que seguramente para muchos es como el poemario más potente que además luego termina siendo impreso por milicianos voluntarios campesinos obreros que finalmente son quienes son digamos de algún modo los personajes que son no sé si bueno si protagonistas de este libro y en ese sentido a mí me parecía no sé usted que ha investigado conocido de esto no sé qué lugar tiene Vallejo por ejemplo en esa decisión de que el libro suyo que escribe sobre la guerra y que además está la voz de estos campesinos milicianos voluntarios sea luego impreso por ellos mismos qué lugar tiene allí la decisión de Vallejo si es algo externo que escapó a su propia voluntad no lo sé eso y ay se me ocurre una tercera pregunta que me parece súper bueno ahí si si puedo responderla si no igual no hay problema está este libro ¿no? España parte de mí este cáliz que luego se imprime en la imprenta de Montserrat en la abadía de Montserrat por estos milicianos y que luego al poco tiempo de que termina de imprimirse bueno los franquistas llegan al lugar y destruyen todo el lugar y se asume que el libro desaparece totalmente y en ese sentido y bueno muchos años después ya en la década del 60 nos enteramos de que el libro existe o existen algunos ejemplares de este libro y por el pie de imprenta podemos saber que se imprimieron la fecha en que se imprimió quienes la imprimieron si en algún momento y a partir de esto mi pregunta mi tercera y última pregunta es si en algún momento usted ha considerado hacer la biografía de los libros de Vallejo no pienso en esta edición de España aparte de mi este cáliz pienso en Trilce siendo impreso por los penitenciarios por hombres privados de su libertad y siendo un libro también escrito en la cárcel en escalas también no lo sé esa bien muchas gracias por la pregunta señorita claro en principio yo agradezco muchísimo a los biógrafos anteriores por la gran contribución que han realizado con respecto a la figura de César Vallejo porque sin ellos sobre todo con aquellos que lo conocieron no podría haber hecho este trabajo definitivamente valoro muchísimo la labor de los de los vallejólogos anteriores en segundo lugar en cuanto a las fotografías he buscado que salgan en este trabajo todas las todas las fotos perdón todas las fotografías posibles tanto de de las fotos que estuvo Vallejo en el en el Perú como en Europa pero Vallejo tiene pocas fotos no pocas fotografías más bien no solamente me quedaba en la fotografía he tratado de caminar la mayor de los lugares posibles donde estuvo Vallejo tanto acá en el Perú como en Europa bueno en Europa en un pequeño viaje que hice en algunos puntos y con respecto a su tercera pregunta podría decirle que Vallejo fue uno de los escritores peruanos más identificados con la Guerra Civil Española porque él tomó parte de la defensa de los intereses de la República Española a mí me pareció sorprendente por ejemplo que Vallejo defienda a a la República Española tanto como periodista y como escritor como escritor ¿no? se dice que Vallejo aquí también hay documentación a propósito de los permisos que le dieron la Embajada Española en París para que visitara España en plena guerra civil ¿no? él tenía sus permisos allí y se dice que Vallejo incluso había llegado a formar parte de en un determinado momento de un batallón que estaba luchando en esa oportunidad ¿no? y por tanto considero que Vallejo en ha realizado un como nadie ¿no? una gran defensa de los intereses de la República Española y en ese momento cuando dio su discurso en el Congreso Internacional Antifascista dijo algo que hasta ahora subsiste ¿no? que cuando hay un problema grande como una guerra donde tienen que verse a qué parte vamos a definirlo la mayoría de los escritores estaban a favor del fascismo y Vallejo no podía creer eso y más bien los exhortó a todos diciéndole que había que utilizar el arma más poderosa de todo escritor o sea la pluma ¿no? y luego se encargó de de escribir una obra precisamente escrita especialmente para que sea leída por los por los milicianos ¿no? ustedes han leído España de aparta aparta de mí este cáliz cuando dice por ejemplo milicianos de huesos fidedignos ¿cuánto marchas a matar tu corazón? todo el poemario estaba escrito para que el soldado lea esos versos y tenga la fortaleza necesaria para afrontar una guerra ¿no? creo que de esa época de la guerra civil española no existe una obra tan importante como la que escribió Vallejo ¿no? bueno gracias señorita y había al fondo no perdón por este lado sí David era un favor buenas noches doctor Pachas un comentario y una pregunta breve en primer lugar quería felicitarlo porque es una labor incómoda y dolorosa el escribir una biografía y no terminar cayendo en una agiografía ¿no? especialmente cuando es alguien tan admirado como César Vallejo ¿no? el estupor que causó la revelación de estos diez malogros ¿no? de César Vallejo con Georgette a mí a mí también me lo causó hace muchos años cuando me enteré leí una biografía o un libro biográfico de Dora Varona sobre Ciro Alegría me enteré de algo que me dejó pues este pasmado ¿no? los que han leído el libro ya deben saber pero no cabe ahondar en este momento y en ese sentido reitero mi felicitación porque alejarse ¿no? terminar este revelando estas cosas que pueden resultar incómodas porque yo originalmente solamente conocía antes de leer su libro solamente conocía pues este las anécdotas de Ciro Alegría ¿no? con el César Vallejo cariñoso como profesor cuéntame sobre estas peleas de gallos ¿no? ¿cómo es esto? etcétera y en ese sentido mi pregunta es si César Vallejo era realmente a diferencia de otros grandes hombres querible hay hombres admirables cierto pero que no no despiertan o no concitan el cariño más que por su obra y en ese sentido ¿era realmente César Vallejo un hombre querible más que admirable? admirable indudablemente que lo era y esa es mi pregunta dijo si César Vallejo era un hombre querible al cual se podría querer tal vez ¿no? si uno lo tiene al frente o algo así entendí bueno si Vallejo era un hombre que era muy querible los amigos de Vallejo sobre todo de la bohemia y también sus amigos en Europa han dejado testimonio de que Vallejo se hacía querer ¿no? se hacía querer porque era un hombre sencillo no era alguien que alardeaba que era un gran poeta él mismo decía ¿no? yo no soy un yo no soy un literato yo escribo porque es una afición y lo admiraban porque era una especie de genio lo querían muchísimo a Vallejo y respetaban su posición política ¿no? los mismos miembros de la bohemia que siempre fueron apristas algunos de ellos sí se pedieron que se distanciaron por ejemplo a Víctor Raúl allá de la torre ¿no? el aprista se alejó muchísimo de Vallejo ¿no? en el aspecto político pero su amistad subsistió ¿no? creo que Vallejo ha sido muy querible y además muy admirado mi estimado amigo y vamos con una última pregunta a este lado por el señor sí, por favor a ver, joven disculpen joven y luego usted buenas noches con todos doctor Pachas felicitar por la ponencia además el volumen sí me escucha ahora ya justo lo que quería preguntar era en torno a la bohemia de Trujillo ¿no? ¿cuánto ha influenciado ese entorno de políticos de figósofos pintores ¿no? que prácticamente han convivido durante mucho tiempo con Vallejo en su formación política es uno y otro es un poco que Vallejo creo que no ha sido muy reconocido en vida en vida en el Perú ¿no? porque aparte de lo que es el reconocimiento de María Tegui yo personalmente me recuerdo que fui a la biblioteca buscando información sobre la muerte si aparece en los diarios de la época la muerte de Vallejo y no no ha aparecido ¿no? no me acuerdo en qué diario exactamente creo que era el comienzo día 15 de abril 16 17 y no no aparecía ninguna información eso me da de pensar que no no ha sido muy reconocido en vida Vallejo ¿no? en el Perú ¿no? gracias bueno creo que la bohemia fue fundamental en la vida de Vallejo ¿no? la bohemia trujillena está formada por muchos intelectuales artistas también y eran grandes conocedores de la poesía creo que Vallejo llegó a un lugar donde se vivía realmente lo que significa ser un grupo líder que buscaba formar a intelectuales los mejores intelectuales y artistas en el Perú mucho tiempo se consideró que solamente la influencia fue a nivel de la poesía o la literatura y yo me puse a investigar y encontré un libro de un autor de pedido Peralta donde constaté felizmente que Vallejo también tuvo influencias políticas desde sus inicios allí en la bohemia trujillana pero ¿por qué estaba interesado en esto? Hay un escritor inglés George Lambie que ha escrito sobre el pensamiento político de César Vallejo y él afirma que Vallejo recién se habría hecho un político interesado por el marxismo a partir de 1927 en Europa pero a mí no me cabía esa posibilidad yo pensaba que un hombre que se interesa por la política tendría necesariamente sus inicios mucho más antes hasta que encontré un amigo me obsequió un par de cartas y en uno de ellos se veía y hay interés por la política Vallejo ya tuvo interés por la política desde 1912 y eso me permitió prácticamente afianzar de que Vallejo se había interesado por la política desde muchos años atrás aquí en el Perú de que Vallejo también se inició como poeta desde niño también encontré felirmente un dato que dio su hermana una de sus hermanas a una declaración en la prensa local aquí en Lima entonces han habido datos importantes que a mí me han permitido dar mayor integridad mayor sustento a la vida de César Vallejo y ojalá que este libro nos permita conocer más de cerca a este gran hombre y artista llamado César Abraham Vallejo Mendoza y cerramos con el señor por favor si una pregunta muchas gracias por la oportunidad en algún momento de su disertación dijo usted que Vallejo me pareció entender no estoy muy seguro si esa fue la palabra había le había hecho más de 10 malogradas a su esposa Georget no sé si esa fue la palabra malogradas malogros correcto y que uno de ellos había sido el no darle la oportunidad de tener hijos y no mencionó usted otras más solamente mencionó esa cuán importante puede ser eso en el éxito de su obra cuando otros grandes artistas como por ejemplo Pablo Neruda tuvo una hija con síndrome de Down a la que no reconoció a la que no asistió jamás económicamente y sin embargo es considerado un gran poeta por su obra o Picasso considerado o un gran pintor creador de todo un estilo que era un adúltero empedernido no quiero saber esas características negativas influenciaron de alguna manera en su obra y por último ¿qué actividades desarrollaba Vallejo en Francia para poder mantenerse? ¿escribía también en francés? ¿hacía periodismo en francés o algo por el estilo? Gracias Bien gracias mi estimado quisiera responder la segunda y después termino con la primera bueno de hecho Vallejo en Francia se dedicaba a la labor periodística en algunos casos ha sido traductor llegó a dominar el francés increíble a dominar el francés hay versos escritos en francés en su obra en su obra poética no creo que a eso se dedicaba con el tiempo cuando logró venderse el departamento de Georgette él quería crear una imprenta ahí en París pero se dio con la ingrata sorpresa que solamente podían tener imprenta negocios los franceses más no los extranjeros ahora con respecto a la primera pregunta es cierto lo que usted dice por ejemplo Neruda ha recibido duras críticas en los últimos años en Chile las mujeres se han levantado y han hecho toda una marcha en contra de Neruda diciendo que por qué dicen que es un gran poeta si hizo lo que hizo con su hija que ni siquiera la quiso siendo un gran poeta lo mismo podríamos decir de Vallejo un hombre tan sensible un poeta que a nosotros nos mueve nuestra sensibilidad cómo pudo ser capaz de ocasionar tantos malogros a su esposa pero no es porque quiera justificarlo pero existe también motivos importantes por lo que una persona no quiera tener hijos en principio Vallejo dijo que él iba a desaparecer de esta tierra sin dejar ningún rezago absolutamente nada así dijo bueno lo interpreto así como diciendo yo he venido de este mundo y me voy pero yo no quiero dejar a nadie pero si su obra ¿no? y luego propongo dos justificaciones la primera como ustedes saben Vallejo ha sido un hombre que ha sufrido mucho en la vida y sobre todo más aún carencias materiales en Europa pienso que se negó a tener hijos porque ¿cómo iba a concebir la idea de tener un niño en París en esa situación tan terrible tan difícil y en segundo lugar porque Vallejo era un hombre dedicado a la política un hombre que se dedica a la política no para en su casa ya era perseguido político lo llegaron a expulsar de Francia precisamente por sus ideas marxistas era un hombre perseguido acá en el Perú siempre nos hablan de ese Vallejo triste acongojado derrotado pero no señores Vallejo era un periodista importante en París Vallejo era uno de los escritores más reconocidos que todo escritor ya sean españoles o parisinos ya lo conocían y le daban el valor y todo escritor latinoamericano que iba lo buscaba e incluso le entregaba sus libros para que él hiciera alguna reseña a su trabajo por tanto yo solicito aquí en esta oportunidad que cambiemos esa imagen de Vallejo no ha sido lo que nos han dicho otros y más bien ha sido un hombre trascendente sobre todo en dos aspectos fundamentales el poeta Vallejo y el escritor como intelectual César Vallejo y ojalá que lo valoremos así a partir de ahora muchas gracias señoras y señores bueno damos por concluido el evento muchas gracias por su presencia que tengan buenas noches gracias gracias